En segundo lugar, se hace presente que el pueblo viviente de las cenizas de las manos románticas, Mercedes Vini Vino! ¡Vale, pero! El tercer participante de esta copa se hace de siempre líder en interacción de los chicos Maravilla con los simples Adolfo Atom de sus amantes cards performance a las personas que ocuparon en interacción de los chicos Maravilla Cardoso Localido About the ¡Gracias por ver el video! 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 compañero. Así, así es mi buen Tony Pérez viene, Albatros Junio se prepara y cuidado porque también va a salir volando quiere volar este Albatros Junio toma impulso rápidamente qué manera de salir entre segunda y tercera este rurro extremo y así la gente se le está dejando entregar qué manera de salir entre segunda y tercera, qué impacto viene el legendario en contra del río dos estatuas similares y cuidado porque viene lo envía al esquinero y con esa patada lo está recibiendo el mismo río y legendario ahí entre que si se para o no y cuidado porque viene este río que ya lo está derrumbando aquí el legendario ahí el acejo del coelátero y viene qué manera de clavarle toda la humanidad y ahora viene este río que ya está escalando el Ebrex en lo más alto del coelátero y cuidado porque viene ahí legendario quitándose este gladiador muy atento y viene lo está sofocando ya lo está cargando y qué manera qué va a ser legendario así lo está azotando dice uno dice dos y dice tres y río es el primer eliminado en este torneo río siendo por ahí rendido finalmente por el príncipe del raquetazo que lo sacan con tremendas patadas al pechito estruendo que queda en ese mano a mano versus el mismo albatros júnior que ya me lo baja de tremendo patadón lo reincorpora a la brevedad quiere seguir maltratándolo ya lo lleva por ahí en contra del esquinero tremendo lazo al cuello lo deja prácticamente inconsciente yona prácticamente inconsciente pero qué manera de de recibir así este estreno vea albatros júnior de esquina a esquina se sienta cuidado que no lo logra conseguir pero ahora sí qué manera qué patada está impactando en el rostro de este albatros júnior y cuidado porque ya se está enriesgando la vida en lo más alto de la arena gdl y cuidado porque así le está dejando Jair albatros júnior en malas condiciones viene uno viene dos y viene tres el siguiente eliminado que no me la creo albatros júnior queda eliminado en este torneo el favorito para muchos siendo eliminado esta noche albatros pasa a ser el segundo eliminado en esta contienda y vemos como ya el mismo Bill por ahí castigando al mismo Dracon con todo el conteo por parte del referee es de uno es de dos solamente de dos Dracon a punto de ser eliminado pero Bill infierno por ahí demostrando cualidades viene Dracon lo lleva con estilo de bombero y lo impacta duro hacia la lona el conteo por parte de los referees es de uno es de dos es de tres es de tres Bill infierno siguiente eliminado compañero esto que no me la creo y ahora si viene el legendario viene Dracon en contra viene de esquina en esquina ya lo sienta el legendario a este heladador y está esquivando si el mismo Dracon viene con esas cijeras para si saca el cuadrilátero al legendario viene estruendo se prepara y cuidado con ese carnage de estrayer y dice uno dice dos y dice tres y el siguiente eliminado Dracon ya estruendo ya tienen su lista dos eliminados anda con Toño Pepita y Flor este estruendo y ahora si los hermanos en una lucha mano a mano por ese trofeo feliz revolución mi buen mi buen Tony Pérez que sabor de boca nos vamos a llevar esta noche así es mi buen Yona esta noche te comento que mi cena depende de estos muchachos el que gane es el dogo que me daré el día de hoy y lo pueden encontrar aquí en el asadero a dos pasos de nuestra querida arena GDL calle Sebastián Allende número 71 cuando vemos como ya comienzan las acciones y el príncipe del raquetazo recibe tremendo golpe por parte de estruendo de su propio hermano rescatando por ahí el profesionalismo y estruendo ya sabiendo por qué a su hermano lo llaman el príncipe del raquetazo Yona así es pero pues tienen que dar el mil por ciento tienen que ser profesionales estos dos jóvenes que están en ascenso y cuidado porque ya está pidiendo calentito están recorriendo viejos tiempos cuando los dos estaban chicos y se daban con todo y ahora viene este estruendo que está motivado un poco dañado legendario pero no es impidición para así dejarle caer por eso es nombrado el príncipe del raquetazo y cuidado porque atrás no se deja estruendo y también qué manera dejarle toda la amenidad que vaya raquetazo es muy buen Tony Pérez así es tremendos raquetazos que están retumbando en toda la GDL Jonathan y es el turno del legendario impactando tremendo raquetazo hacia el pechito de estruendo que ya lo vemos bastante lacerado pero legendario por ahí siendo castigado con este lazo al cuello y lo llevan con tremendo impacto estilo de desnucador al conteo es de uno el conteo es de dos solamente de dos solamente de dos y la gente le exige velocidad a este referee porque consideran que está lento esta noche así es parece que no están dando el ancho pero están agotados porque varios rivales que pasaron encima del estruendo del legendario y cuidado porque ya se está con esa cargada de bombero legendario aprovechándose y azotando a ese hermano estruendo y solo aquí en el conteo dice dos y dice solamente dos este pepino la nueva la nueva adquisición de referees aquí en la NGDL uno más a la lista y ahora se prepara este mismo legendario en contra del estruendo que ya lo está sacando así que manera viene el estruendo se prepara entre segunda y tercera saliendo que manera de impactarse y así se está derramando este legendario y cuidado porque ya están pidiendo a la gente que otra pero que manera de salir entre segunda y tercera mi buen Tony lo que más me impacta esta noche es este mano a mano tan interesante y legendario por ahí absorbiendo castigo de una manera impresionante y legendario ya lo sorprende con esta patada de karateka por parte del legendario y ya viene el legendario tomando impulso y lo vemos volar entre segunda y tercera dando justo en el blanco impactando a este mismo estruendo dejándolo en malas condiciones por ahí les vemos como les cuesta trabajo incorporarse tomando aire estos dos muchachos Jonathan los vemos bastante bastante desgastados y como no si están peleando la copa de esta gran promotora así es la copa de esta gran promotora Fénix que está dando de que hablar aquí en Guadalajara demasiado y ya el apoyo por parte de estos dos ladadores y cuidado porque ya se nota la fatiga y ahora viene estruendo ahí la ceja de cuadrilátero queda legendario que se está haciendo lo posible y así solamente se está llevando para el conteo pero no se levanta rápidamente lanzando esas patadas de estruendo para Brasil y el conteo dice uno dice dos y dice solamente dos el buen pepino no está encontrando bien y ya cuidado porque aquí este este ladador el mismo legendario haciendo lo posible para sacar la casta y ya la gente muy dividida mi buen Tony la gente bastante dividida a unos con estruendo otros con legendario cuando ya vemos como les cuesta trabajo incorporarse viene por ahí el legendario esquivando este lazo al cuello me bajan estruendo me lo están por ahí castigando lo está por ahí tratando de enredar legendario aplicando castigo de rendición y el mismo referi ya bastante atento el mismo Pepe Piña Pepino por ahí bastante atento preguntándole que si se rinde Pepe Piña Pepino acaba de decir que se rindió compañero así es mi vento Tony Pérez legendario el ganador de este trofeo el mismo legendario ganándole su hermano que especie de llave de no hay que hablar este legendario como estamos escuchando y el buen Chucho Chucho García haciéndose presente aquí el comisionero de la voz lucha libre avalado claro que si por la comisión este trofeo y legendario enhorabuena llevándose el trofeo de aquí de la arena GDL y aquí vemos como ya se le está entregando y enhorabuena legendario llevándose el trofeo a casa y aquí en su arena GDL hola que tal ya puedes ser miembro de lucha libre es muy fácil y sencillo ingresar a nuestro canal de youtube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse pícale elige el paquete que más te guste ingresa tu método de pago preferido puedes utilizar tu tarjeta de débito crédito o paypal pícale y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse pícale elige el paquete que más te guste ingresa tu método de pago preferido puedes utilizar tu tarjeta de débito crédito o paypal pícale al botón de comprar y listo ya eres miembro de lucha libre pícale 11 pero a ver mijos espera explícame porque hay dos paquetes explícame bien por favor no te preocupes yo te explico tenemos dos paquetes uno diferente al otro la membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo la membresía deluxe disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos acceso anticipados a videos nuevos transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial así que ya lo sabes se parte del canal de Teleconte amigos Teleconte esta noche en la GDL me encuentro con el legendario el legendario ganador de este trofeo Fenix como te sientes en un difícil mano a mano enfrentándote con tu hermano estruendo como te sentiste en esta contienda si mira que te puedo decir rivales conocidos a excepción un débil infierno rivales que ya había tenido el gusto de enfrentar alguna vez y contento contento yo les dije que este año también vendían cosas grandes para el legendario y aquí está una de ellos la Copa Fenix y como lo dices algo duro algo distinto y créeme que me pasó trabajo pero yo creo que como todos profesionales y como nos ha enseñado nuestro buen profesor sea rival que sea arriba es con todo hoy fue mi hermano y así lo fue no, ustedes lo vieron ni yo lo perdoné ni él me perdonó así es y no es la primera vez que te llevas un trofeo aquí en la arena GDL y que sigue con esa motivación esa inspiración que tienes para seguir para seguir creciendo como buen luchador como lo estás haciendo ya medio año que se espera para el legendario como le dices segunda Copa tuve el gusto en septiembre del año pasado de llevarme la Copa del aniversario y son pese a que no son campeonatos son dos trofeos muy importantes como fue la Copa en un aniversario la de Fenix algo muy gratificante para tu servidor y esperen cosas esperen buenas sorpresas se vienen muchas cosas para el legendario en este año 2024 son muchas dos palabras ya está amigos ya lo dijo el legendario para las cámaras de Cereconce habla el Caníbal Junior directamente de la cafetería más famosa de México como dice el dicho para invitarlos ¿a dónde hermanito? aquí vénganse a la azadera hermano Sebastián Allende número 71 afuera de la arena GDL ahí está para que vengan y disfruten de unos ricos tacos unas ricas hamburguesas los invita el actor Caníbal Junior directamente de como dice el dicho Ulala buenas noches mi gente hermosa de aquí de la arena GDL los invitamos al asadero aprobó esta delicia miren nada más denominado el Misa para las personas que les guste todo lo bueno bueno el buen paladar hablando bien los invitamos aquí a un costado de su arena GDL vengan a probarlo que tal a toda mi gente este video es para invitarlos a que conozcan a mis amigos del asadero a un costado de la arena GDL y que vayan y prueben esta hermosura mi gente hamburguesa pantera de occidente la comida de los campeones ya lo saben mi gente mis amigos del asadero a un costado de la arena GDL así que vayan y conozcan la comida de los campeones que tal esa banda les habla su amigo el referee que siempre hay que hablar su amigo el hipócrita y que más para invitarlos que se vengan al asadero a un lado de la arena GDL vienen nomás hamburguesas taquitos y no dejen de pedir el record dog del hipócrita doble salchicha no hombre mira así nomás es mentira porque yo no soy así pero saben que déjense venir el asadero lo mejor que pueda haber después de la lucha déjense a cenar su amigo el hipócrita es lo mejor del mundo mundial y saben que se acabó el hipócrita el hipócrita